¿Ves, Albert? Aquí es más bonito, es más bucólico, no se ve la barraca, no se ve los postes de luz. Mira, pero es que, mira, como la vida misma, que salga lo que salga, y si no, que busquen un canal de influencers que sale todo chulo y que va a salir todo bonito. Nosotros, como la vida misma. Vale, entonces volvemos al sitio de antes. Venga, va, sí. Yo creo que sí, ¿eh? Hola, Ortera. En este previo del curso de introducción, que hay que ver conceptos que son imprescindibles entenderlos para saber a qué jugamos cuando hablamos de permacultura y estamos aprendiendo permacultura, hablamos en primer lugar de qué es un sistema, qué son las funciones, los elementos que lo forman. En este segundo vídeo es importante entender los flujos de energía y cómo los entendemos en permacultura, que es ligeramente distinto a cómo lo hacemos en ecología y sistemas. En el momento que grabamos este vídeo, somos 11.300 personas en la comunidad del canal, suscritas, y hay 53 personas abonadas, por menos del precio de un café. Sabed que estos vídeos, ya lo sabéis, os lo diré siempre, Diego, que está al otro lado de la cámara, y yo, os estamos muy agradecidos y vuestro apoyo es lo que nos anima a seguir. Y estamos aquí para explicar los flujos de energía en este campo, que es del vecino, es de Paco, que quiere empezar a plantar aquí dentro de un tiempo, y está lleno de hierbas porque hasta ahora no lo ha tocado. Y vamos a entrar con los chavales que hacemos huerto aquí en Saal, estas personas con trastorno de aspecto autista que estamos llevando a cabo este huerto, y entraremos aquí un poco para limpiar esto, y esta materia orgánica nos la llevaremos allí. Esto es un flujo de energía. Vamos a ver en permacultura cómo entendemos esta cosa. Lo primero es entender que estas plantas aparecen aquí, no es por capricho, el hecho de que esta es Ordeum murinum, te dejo aquí el enlace, es indicadora de que están pasando determinadas cuestiones en el suelo. Veo también que hay Medicago Arábica, buena indicadora. Esto es Ripoi, en catalán lo llamamos Ripoi, no la tengo todavía como bioindicadora en el canal. En cualquier caso, entender que nosotros esta materia orgánica, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo se forma esta materia orgánica? Esto se forma a través de la fotosíntesis. La energía, el planeta Tierra, hay tres tipos de energía que han determinado cómo es la vida aquí. Uno es la energía solar y la radiación solar, otro es la gravedad y el tercero es la temperatura térmica interna del planeta. Estas tres energías, cuando confluyen, crean el clima, crean los vientos, crean la erosión, las precipitaciones del agua y han hecho que la vida sea posible como la conocemos. Entonces, lo que están haciendo estas plantas es que captan energía solar a través de la fotosíntesis. Esta energía, cogen carbono de la atmósfera y lo transforman en azúcares complejos que crean esta estructura. La mayor parte de la planta crece del aire, literalmente las plantas crecen del aire y los alimentos que necesitan tomar del suelo, los nutrientes que necesitan, son una pequeña cantidad, imprescindible, pero es pequeña. Lo que consumen en su mayor parte es carbono y el carbono es la base de los hidratos de carbono. Por eso se llaman hidratos de carbono y no hidratos de hidrógeno. De hecho, el hidrato viene de hidrógeno. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que esta energía solar queda almacenada en forma de biomasa y nosotros, este flujo de energía, lo que íbamos a hacer cuando Paco nos cede este espacio, nosotros lo ayudamos a limpiarlo, es llevarnos esto a la zona de compostaje. Te dejo aquí el enlace al vídeo que explico cómo estamos haciendo compostaje en este huerto. Y toda esta energía solar que ha quedado captada en forma de celulosa, nos la llevamos para que a través del compostaje aporte humus al suelo que va a mejorar la retención del agua, la acción de microorganismos en el suelo que movilizan químicamente los nutrientes y, en definitiva, aportan fertilidad. Esto es como entendemos los flujos de energía en permacultura. Energía solar, biomasa, compostaje y una reflexión importante. Lo que hacemos en este caso es que estamos exportando esta energía en forma de biomasa hacia nuestro huerto. Si tú esto lo haces siempre, lo haces de manera continua, lo que estás haciendo es, en el refrán que en castellano decimos, desvestir un santo para vestir otro. Mal asunto, si lo hiciéramos siempre. Si lo haces una vez para mejorar un punto y sabes qué intervención estás haciendo, y esta es la intención del un punto, me refiero a un territorio, a un diseño, a un huerto. Esta intervención está bien si esto lo haces con la idea de que perdure, pero si tu idea es siempre estar importando estiércol o siempre estar importando paja, te va a salir carísimo, lo que estás haciendo es sacar esta energía que debería estar en este suelo llevándola siempre al tuyo. Por lo tanto, la tendencia, y esto liga con el primer vídeo, con el vídeo anterior del sistema, las funciones y los elementos, la tendencia en un diseño de permacultura será a que por sí solo pueda funcionar y que suministre todas las funciones que necesita. En el próximo vídeo vamos a ver la importancia de los patrones en la naturaleza y de cómo estos flujos de energía muchas veces toman forma de patrones y esto lo aprovechamos en permacultura. Nos vemos en el próximo vídeo. Vale, a ver, entonces, lo del compostaje no lo hacemos, ¿no? No vale la pena grabar tanto trozo. Yo qué sé, nos vamos a meter ahí, vaya tostón, va a salir un vídeo de un tostón y ya os he explicado. Sí, ya ha quedado bien. Vale, pues lo dejamos así, ¿vale? Sí, ya ha quedado bien.